La responsabilidad social corporativa se puede definir como el conjunto de políticas que están orientadas de alguna manera a que las corporaciones, las organizaciones, las empresas devuelvan a la sociedad aquello que la sociedad les ha dado. Para mí son buenas prácticas tanto en el ámbito interno como en la dimensión externa de la empresa. Es decir, la responsabilidad social corporativa son todos aquellos procesos, políticas y estrategias que generan un valor un poquito más allá del valor que se les supone mínimo a una empresa. Sí, hay personas o organismos que opinan que para que se cumplan unos estándares mínimos debería haber una obligatoriedad. Pero yo sinceramente creo que hay cosas tan de sentido común y tan de valor en la vida que no hace falta tener una ley por encima que te obligue a hacer cierto tipo de puesta en escena de este tipo de políticas. En el momento en el que tú estás obligado a hacer algo, pues quizá estás menos comprometido. Desde luego que yo siempre voto porque cada especialista en un área se dedique a aquello para lo que es preparado, para lo que se ha preparado. Y por tanto yo puedo ser la responsable de responsabilidad social corporativa de una empresa pero para poder medir cómo está mi corporación, cómo está mi organización en este ámbito echaría mano de una consultora externa experta en darme una medida objetiva y clara de cuál es mi situación al respecto. Ahora mismo yo creo que el gran reto está en la... No me gusta emplear la palabra control, pero en esta ocasión lo voy a emplear. En el control o si quieres en la monitorización de toda la cadena de valor desde que un producto es concebido en la mente de alguien hasta que está en manos del consumidor. Es verdad, es cierto, es cierto, porque es así, es así. Lo que pasa es que es que la empresa, es que el clima, es que la comunicación...